A ver Eh... Chocas Choquitas Yo los sigo al chocas, ¿no? Sí, los sigo Antaurus, gracias por los nueve meses ¿Cuál es este? Ah, mierda Este debe ser Este Ay, ay, ay No lo he decidido aún, ¿vale? En un ratito lo confirmamos Bien, lo primero de lo que quería hablaros Es de esto Le han metido una funada a Comanche Que la tengo por aquí Que es bastante patética En general, uy, perdón Estoy capturando lo otro, ahí está ¡No! ¡Estoy! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡The Famas! ¡The Famas is right here! ¡The Famas is in the house! ¡The Famas do it! ¡I do it! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡The Famas do it! ¡Yeah! ¡Come on! Igual que Funa Nada más le dijeron que era un chupapija No, mentira ¡Me chico! ¿Qué cine hubiera sido que hubiera cambiado la escena A un tuit suyo cagándose en el MarianaXDDD? ¿Te imaginas? A ver qué dice Que es bastante patética en general Eh... Bueno, le metieron una especie de funada Diciéndole Me duele la espalda De cargar Twitch Uruguay Me duele la espalda De llevar Twitch Uruguay en la espalda Me duele la puta espalda Por favor Ayúdenme Necesito ayuda No puedo cargar solo el país No puedo No puedo cargar solo el país Por favor ¡Ayuda! Nos libramos el hijo Nada, bueno Pero es un comentario de puta mierda Que me lo hicieron justo a mí ayer también Lo que junta... No, a mí no me hicieron este comentario Pero me hicieron algo parecido Lo que juntarte con los grandes puede hacer Vaya fracasado el Comanche Dice este tío Este tío Que sea partner de Twitch Le ponga esto a un streamer Manda huevos, la verdad O sea, hay que ser Un auténtico puto subnormal La verdad Para ponerle esto a alguien ¡Qué tío! ¿Quién crees que gana el anillo de la NBA este año? Yo puse algo en un tuit Que... Que lo quiero repetir Al menos Perico Criticó a un streamer De su cuenta principal Chocas Vos te hacías cuentas secundarias Para putear streamers 79 lucas Gracias por el Prime Y supuestamente eran tus amigos Esos que puteabas O sea Era falso Porque puteabas a tus amigos Y no tenías huevos De putearlos en tu cuenta principal Y por el único motivo Que no te apartaron Los... Los streamers grandes No es porque les importara Es porque tu comunidad Se comió el papel De que no estaba atravesando Una época mala Por eso me hacía cuentas secundarias Para putear a mis amigos Es que a mi como streamer El chocas Me parece muy bueno Me gusta como stremea Y me gusta como juega varios juegos Pero es innegable Que es un falso de mierda Y además Falso cagón Porque no lo hacía Con la cuenta principal Y el único motivo Por el que no lo dejaron de lado Fue porque no se le fueron Los viewers Y si le hubieran ido Los viewers Lo hubieran apartado Todos Por mal que te caiga No voy a ver esta película No voy a suscribir Lo hechos Yo me voy a suscribir Y él viene para ti Con todo Y ahora Nosotros todos Empecemosinos A los demás ¡No! ¡Ey Dominic! ¡Sí! Estoy viendo para ti ¡Eso es increíble! Están felices Que los días Que los días Fracasado pero a saco Poner este tipo de comentarios Y no lo de Comanche O sea, es de, pero de puto fracasado De mierda frustrado Hacer este tipo de comentarios Lo que juntarte con los grandes puede hacer vaya fracasado el Comanche Porque estaba el Comanche con 80 personas Jugando al Zelda Breath of the Wild Y pone aquí un tío, esto es real Y pone el Comanche, me clavé casi 12 horas Jugando al jueguito ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Soy un tío! ¿Se fijó en mí? Chocas es mentira todo lo que dije Te quiero mucho ¡Un tío! ¡Para! ¿Quién es eso? ¡Ah, mierda vos! ¿Cómo me te anuncio? ¡Ay, qué pija de en el chat! ¡Qué pija de en el chat! ¡Qué tula! ¡Hey, Dominic! ¡Estoy viniendo por ti, hijo! ¡Eso fue increíble! ¡Gracias, Elaya! Tenía su familia ¿Cuántos beats te necesitan para llenar la barra? Faltan 45.000 todavía O sea, tuve poca gente Muy poca gente Llevo sin tener tan pocos viewers Desde, no sé Desde 2021 o 2020 Ni me acuerdo la última vez que tuve tan poca gente Y no pasa nada Estaba todo el mundo en directo Estaba siendo el partido del Madrid Estaba todo Dios jugando al Celda Es normal que haya gente con menos viewers Tío, Juanito tenía 25.000 o 30.000 personas Que no es normal Tendría que tener muchas más Ante ayer, Juanito tuvo 70.000 personas Es decir Es inevitable Los números suben y bajan Y a veces, pues Tienes un poco más de gente Y otra menos Y no pasa nada Lo importante es pasártelo bien Y jugar algo que te guste El problema de un poco de la obsesión de los números Es que yo aún la tengo Pero ya tengo mucha menos Yo lo relativizo mucho más Y tal Porque ya disfruto mucho más de lo que hago Y también porque ya os he explicado mil veces Que cumplí mis objetivos Y que ya estoy más feliz, ¿no? Con lo que soy El problema es este tipo de putos retrasados Este tipo de puta gente Es lo que más, yo creo, te hace Obsesionarte con los números Y perderte en los números Yo creo que Hay mucha gente que siempre Lo decía el lírico hace mucho tiempo Que siempre hay quien quiere verte Y quien quiere verte caer Eso siempre ha sido así Y ayer mismo lo comentábamos un rato Porque vino un retrasado A decir Te voy a tirar el Prime Porque me da pena que estés aquí Con 5.000 o 6.000 personas O algo así dijo Y yo dije Hostia, qué raro No estuviste en el Jazz Chat En que había 20.000 personas Ojalá alguien que me lo tire O no te diste cuenta Que está jugando el Madrid O en qué ¿Dónde te has perdido? Cuéntamelo De verdad Porque no lo estoy entendiendo Pero siempre habrá Ese tipo de gente Yo lo llevo bien Porque yo estoy acostumbrado A lidiar con ellos Pero entiendo Que obviamente Es mazo molesto O sea, es molesto Que siempre haya gente así Hay que aprender a lidiar Con ellos Hay que aprender a relativizar Ayer estuvimos hablando Un ratito de esto Y hay que aprender a relativizar Es como si Juan se raya Por tener 25.000 personas Cuando él generalmente Tiene 40.000 o 50.000 ¿Sabes? Nadie se tiene que rayar Siguen siendo números brutales Tener 5.000 personas Jugando juegos Es una barbaridad Tener 20.000 también Tener 50.000 también Tener 100.000 también Todo es una barbaridad Son miles de personas Ninguno de esos números Caben en tu casa Es decir, es normal No pasa nada Pero Pero Es difícil lidiar con ellos La verdad O sea Y que un streamer Te diga esto Hay que ser muy pringado La verdad Hay que ser un puto pringado De cojones La verdad Pero bueno Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Hay que aprender a lidiar con ellos Y ya está No pasa nada Muchas gracias a Shaves Muchas gracias a Shoelitro Muchas gracias a Luismi Muchas gracias a John A Gele Pa a Spectre A ver A ver Acá hay muchas cosas ¿Cuántos seguidores Tiene el Chocas? Chocas Tenés un millón más Que Comanche Y Comanche tiene ¿Cuánta gente tiene ahora Comanche? Comanche Un millón seiscientos mil Ciento noventa y un espectadores Un tipo Que colabora con todo el mundo O sea No es normal Como dice No es normal Como dice Perico O sea Yo entiendo el tweet de Perico Que está fuerte O sea Que es innecesario Decirle Fracasado Está bien Se pasó Se fue Innecesario Innecesario Decirle Decirle Fracasado Podías haber usado Otras palabras Pero tampoco Que Comanche Se hace querer Yo creo que si Comanche Hubiera sido otra persona Que no hubiera estado Metido en todas las cosas Que él dijo Y no se hubiera metido En todas las peleas Que hay Y estar Barriando a todo el mundo Yo creo que Nadie hubiera dicho Si no Perico hubiera usado Como Que lástima que Comanche Después de haber estado Como estuvo Este así Pero Comanche Es un tipo Es un tipo desagradable Vamos a decir la verdad Un tipo desagradable Que Que tiene la suerte De tener De ser amigo de O sea Comanche no es un tipo Que haya llegado Por ser alguien Que sirve para esto No es gracioso No es entretenido No sabe comunicar Gracias Doro Simplemente Tuvo la suerte De ser amigo De dos de los tipos Más grandes De Twitch España Y ni así Ni así Ni así lo logró Hay dos formas De llegar En la vida El trabajo duro Y el talento natural Comanche Quiso usar La tercera Que es Siendo amigo De todo el mundo Y acá vemos Los resultados Ser amigo De alguien Te puede dar Una famita Momentánea No te hace Quedarte Y a ver Y esto no es Por desmerecerlo Por la cantidad De gente Que tiene Porque Andá a saber Si yo mañana Me empieza a ir mal Y me deja de ver La gente Puede pasar La gente Se puede aburrir De mi Se puede aburrir De cualquiera Se puede aburrir De Darkrai De Belze De Ilu De Perico De cualquiera Puede pasar El tema Es que si sos Un tipo Que está Todo el día Haciendo eventos Porque Vamos a ser sinceros Ustedes piensan Que Comanche Hace los eventos Como los Squid Game Para Para ayudar A la comunidad A unirse No Quiere ser relevante Quiere ser relevante Y no le sirvió Y está bien eso Si obvio que está bien Pero después No te enojes Cuando alguien Te diga Que no No servís Para esto Yo creo Que lo que Perico Pudo haber puesto A ver Lo que juntarse Con los grandes Puede hacer Cuando no servís No servís Y ahí queda mejor Decirle fracasado Y está de mal Está de mal Pero también Comanche es insoportable Vamos a ser sinceros Bueno Alguien que regale subs Y están saliendo Muchos anuncios Jonas Gracias por los 5 meses Jonas Barra baja Just resubet Por 5 months Ni Comanche Pone 5 amigos Bueno yo no soy amigo De Auronplay Yo no soy amigo Del Rubius Que vivo Ay Gible Tal no me No Ojalá yo trabaje En la agencia De Ari Gameplay Chupapija Que vivo que sos Que vengan todas las empresas A tirarme todas las cosas Monster promociona Gente con menos De 100 espectadores Y yo me tengo que comprar Estas latitas poronga Hijos de puta Que lo parió vos Monster Una heladerita Me vendría bien La concha de mi madre No puedo comer nada Sin atentar algo a cambio Para crear Algo de igual valor Debe perderse Es la primera ley De la alquimia De la equivalencia De intercambio Toma mi dinero Te amo Sean Te amo Te amo Muchísimas gracias Sean Por los 5000 bits En serio Muchísimas gracias Te voy a chupar Ese culo De una forma Te voy a chupar Ese culo Que no te haces una idea Cómo me voy a tragar Tragar toda esa caca Boludo Toda esa caca Te voy a chupar Toda 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 Que me voy a hacer Un viaje a Chile Express De De un fin de semana Para ir a buscar Mi figura Y Comer unos completos Conocer a tu hermana Y Y tal vez conocer A Jikego Y eso A ver Fracasado No es quien Tiene 80 viewers Es quien Los tiene Siendo amigos De Auron Y Rubius Claro O sea Tener 80 viewers No está mal Vos podés Tener esos viewers Y podés Tener menos Hay gente Que vive Teniendo 30 viewers El tema Es que Si vos Estás todo el tiempo Agrandándote Y creyéndote Que sos De la élite Porque Comanche Se cree Que es de la élite Y Está complicado Y acá El tema No es el contenido Que hagas No Solo está apagado Y además Acá voy a decir algo Porque estoy cansado De que De que la gente Sea mentirosa Estoy cansado El hombre No puede obtener Nada Sin atentar Algo a cambio Para crear Algo de igual Valor Debe perderse Es la primera Ley de la alquimia De la equivalencia De intercambio Bueno para los demás Muchísimas Gracias Chris Chill Muchísimas Gracias Chris Te amo Te amo Y a Sean Plagg También No No te me caigas No te me caigas Se la vio Momentáneamente Momentáneamente Me buggeé Me buggeé Tranquilos 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 Solo me buggeé No se cayó No se cayó Me buggeé como una puta Tranquilos Tranquilos Te han dado como el horto El internet Porque está lloviendo Hubo una caída Hubo una No, no estoy mute No estoy mute Yo sé que no estoy mute ¿Viste? El Fenne Gracias por los seis meses Eh Hijos de puta Voy a decirles algo Que me rompe Los huevos De los streamers ¿Puedo decirlo? Sí Chris Hago stream Se nota que subió El bitcoin Se nota que subió El bitcoin Voy a decirlo Y voy a decirlo Y lo voy a repetir Y estoy enojado Y lo voy a decir Estoy harto Que la gente Se queje Del contenido Que es legal En Twitch Y que se digan Vos solo jugás juegos Vos solo reaccionás Mientras sea legal Mientras Twitch No sea No sea baneable Por Twitch No hay que criticar Ningún contenido Porque todos los streamers Hacen todos El choca Reacción a cosas Sprint reacciona a cosas Auron reacciona a cosas Todos hablan De boludeces Todos hablan De las polémicas Que hay en Twitter Todos Todos El choca Se arrancó su stream Y lo primero Que hizo Fue hablar de esto Lo primero Un tipo Con casi 15 mil Espectadores Todos reaccionaron A la canción De Sheffard Todos 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 A mi me dicen Give el solo reaccionás Llevo una hora hablando Una puta hora hablando Y ya tuve más espectadores Y lo que vas a tener En toda tu vida De famas De famas It's come back What the fuck The famas Doing Oh my god De famas What the fuck Come on famas You know You know you have You can do it That Oh my god El egos El egoísmo No way Who let him cook ¿Quién lo dejó Cocinar La puta fama La puta fama Slayer Ahora solo faltan 35 mil bits Para llenar la barra Hazlo 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 Yo borraré tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus botas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Te vas Bueno Y queda otro tema Hubo dos sentencias Joder Ojo Ojo Conozco 20 Son el mejores Que One Piece Chat Lo hago ¿Será capaz? No hay huevos 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 A ver No hay huevos No hay huevos No hay huevos No hay huevos No hay huevos